No le vas a dar posibilidad. No, no, claro. ¡Ojo! El error de Araujo se la regaló el otro lado. Araujo, Araujo, Araujo. ¡Oh, palo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Intentísimo! ...y tocar el balón hacia atrás. Aquí viene Chávez. Se anima a pegarle. ¡Gol! 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 ¡De los Tuzos! Se la deja a Salvio. Salvio puede hacer lo que quiera. Sigue Salvio. ¡El disparo! ¡Mijizu, Rima! ¡Gol! ¡Gol! Toto. Sigue Salvio. Entra en el área. Levanta la vista. Mete centro. ¡No puede ser! ¡Ya iba a gritar el gol de Pumas! ¡Ya había tomado aire para gritar el gol de Pumas! ¡Y se quedó aquí ahogado! Fidalgo tocó para Henry. Quiere girar Martín. Martín centro. ¡Julian! ¡Ajul! Perdonó Julián Guiñones toda la jugada de Henry Martín. Recibió de espaldas. Guiando la posición. Mandó al centro. Aquí está Trejo. Trejo que viene. Trejo para Julito. Trejo para Julito. Trejo la hace propia. Trejo. Pelota al palo. Remote. ¡Madre Santa! ¿Algo? ¡Saldívar! ¡Madre Santa de todos los dioses! ¡Increíble! Lo que acaba de pasar en el área del León no se puede creer. No tiene explicación alguna. Dejando para Roger. Roger con Fuentes. Por el centro viene a Viñas. Pero le queda Valdés con la derecha de la fe. ¡Oh! ¡Triqui, triqui, trácatelas! ¡Era una opción absoluta! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Increíble lo que le pasa a Luis Ángel Malagón! ¡Y Carle Cambi está consiguiendo! ¡Uy, qué error! ¡Increíble error! ¡Solo gol! ¡Gol! Allá viene el tiro de esquina. Rechazado. La tiene Pumas. ¡Cañonazo! ¡Gol! ¡Gol! El cobro de Mancuello. ¡Remate de cabeza! ¡Gol! ¡Así como... ¡Gol! ¡De la franja! Hasta con facilidad de Manuel lo controló. Marchesin le entregó. ¡Brayan gol del Necaxa! ¡Gol! ¡Del Necaxa de Aguascalientes! ¡La perdió Marchesin! ¡La encontró nada más y nada menos que Brian! Pero yo creo que Pablo le puede pegar directo. A ver. ¡Le pegó directo! ¡Y gol! ¡Infierno! ¡Ojo con esta! Avilés Hurtado. Avilés de Taquito. Juárez Maden. ¡Disparo fuera! ¡Qué manera de fallar! La tuvo Denzel García. Gran jugada que había hecho Avilés. Le quedó tantito adelante a Elías Hernández. ¡Elías es el recorte! ¡Puede disparar dos recortes! ¡Disparo! ¡La que acaba de fallar Elías Hernández! ¡Duble recorte! Y miren que en 2016... Uno en la barrera nada más puso Marc-André Ter Stegen. Máster Gallardo. Servicio. A segundo palo Santi. La mandó a la tribuna. La mandó a la tribuna. Estaba habilitado Santi Jiménez. Estas son las que no puede fallar. Va hacia un costado. Maxi contra Cáceres. Servicio para Brandon. ¡Atención! ¡Lara cortó Canales! ¡Gol! 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 ¡Gol de Canza! ¡Al cojón de Santiago! Antes con Mateus. Se quitó bien la marca y sigue Mateus. ¡Va a probar Mateus! ¡Se lo comió mal! ¡Gol! ¡Se llevó la pelota Mateus! ¡Se quitó el primero! ¡Metió un bombazo! Miguel Ortega hoy se enfrenta a Cruz Azul con el Bebote. ¡Centro de Raifull! ¡El remate con el pecho cerca! ¡Cerca! ¡Florian Tobán! ¡Con el recurso no metió la cabeza! ¡La iba a meter con el corazón! ¡Víctor Guzmán acaba fronteando la pelota! ¡Andrada la quiere! ¡La rescató Andrada! ¡La regaló Andrada! ¡Gol! ¡Gol! ¡La roja! ¡La pelota se le... ¡No la pudo controlar bien el tiro de Villar! ¡Gol de Monarca! ¡La soltó el Puyo! Desde el lado izquierdo, rasante. La defensa de Pumas que se confía, se duerme. Viene el remate. El arquero que la suelta. ¡Buen balón! ¡El centro! ¡Muy se la suelta! ¡Muy! ¡Otra vez! ¡Muy! ¡Otra vez! ¡Muy! ¡Gol! ¡Dentro del área! ¡La tiene la posibilidad Chivas! ¡El balón retrasado! ¡Sale Nahuel! ¡El balón entró! ¡Otra vez Nahuel lo tiene! ¡Increíble! La para y la pone en el ángulo. ¡Ya robó la pelota Leo! ¡Leo Suárez la tiene! ¡Quiñones solo! ¡Quiñones! ¡La falló Quiñones! ¡La falló Quiñones! ¡Era de gol! ¡Era el tercero de la América! ¡Pero su toque! ¡Aquí está Rotondi acá! ¡Sí lo podrá hacer Rotondi! ¡Gran servicio! ¡Remote! ¡No lo puedo creer! ¡Increíble! ¡Inaudito! ¡Impensado! ¡Uriel Antuna! ¿Dónde dejaste la técnica? ¿Dónde dejaste la confianza, Uriel? ¡Aquí está el tercero de la América! ¡Lo metió Viña! ¡Hacia adelante! ¡Está habilitado! ¡Y queda el tercero! ¡Rubo del mano a mano! ¡Rubo! ¡Le pegó! ¡Palo! ¡Cunto rebate! ¡El árbitro! ¡El árbitro es el héroe del Toluca! ¡No puede ser! ¡El árbitro saca la... ...que bien Velasco todavía en la celebración de... ¡El Mazatlán Orbedeos! ¡Gol! ¡Gol! Y mira Diego Valdés y cae el segundo en el líquido de la América! Valdés en el mano a mano, atención, esto puede ser Reyes de Zurda, Reyes afuera! ¡Triqui trácatelas increíble! ¡Viene el toque! ¡A Blanca! ¡Gol! 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 ¡Gol!